Gracias, Presidenta. Es necesario reconocer que el dictamen que presenta hoy la Comisión de Puntos Constitucionales contiene modificaciones que han hecho posible que Movimiento Ciudadano lo acompañe. Tanto Thomas Hobbes como Max Weber, filósofos de distintas escuelas de pensamiento, aluden a la violencia en la conformación del Estado, ya sea como un elemento del Estado de naturaleza que atenta contra la convivencia pacífica y armónica de la comunidad o como un elemento que sólo el Estado es capaz de monopolizar. Lo que significa que una de las tareas fundamentales de la existencia de los Estados-Nación es garantizar la seguridad de sus habitantes. En Movimiento Ciudadano estamos conscientes de la realidad que azota nuestro país, de la crisis de inseguridad y del rezago institucional que vulneran el orden y la paz social. En resumen, del poco apego al Estado de Derecho que conllevan a ese Estado de naturaleza descrito por Hobbes y su incapacidad de cumplir con su principal tarea. Por lo anterior, es necesario construir el marco legal para contribuir con la responsabilidad que nos responde como parte del Estado mexicano. En ese sentido, este dictamen que reforma el artículo 73 constitucional abona en esa construcción, estableciendo únicamente la base sobre la que habrá de construirse la ley general en materia de seguridad privada. Pero debemos insistir en que es indispensable que a la par que regulemos estos cuerpos de seguridad, es impensable que puedan llegar a fungir con el papel de auxiliares de las funciones propias del Estado. En el entendido que la seguridad pública debe estar al cargo de las instituciones del mismo, responsabilidad de la cual no puede ni debe deslindarse el Estado. Por ello, no era viable la reforma al artículo 21 constitucional y sólo pueden ser reconocidos como prestadores de servicios de seguridad privada. La idea de utilizar los cuerpos de seguridad privada como un mecanismo para llenar los espacios de las fuerzas policiales es una propuesta artificial que sólo puede buscar condiciones de lucro y mermar los escasos recursos públicos que se están invirtiendo en materia de seguridad. A un lado, a poner en riesgo la integridad de aquellos que no estén capacitados para realizar estas tareas y, consecuentemente, a la población. En México, el sector de la seguridad privada se encuentra en auge debido a las altas tasas de inseguridad registradas en el país. En los últimos años, la ciudadanía ha optado por contratar algún tipo de seguridad privada para proteger a sus familias, sus casas, sus negocios, entre otras. Y lo anterior es debido a la tasa de inseguridad que prevalece en nuestro país. Por citar un ejemplo, en la última encuesta nacional de seguridad pública urbana del Instituto Nacional de Geografía, reveló que durante el segundo trimestre del 2019, el 33.4% de la población mexicana de 18 años en adelante, consideró que la delincuencia seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que el 26.9% señaló que ésta empeorará. Los índices anteriores visibilizan la falta de mejoramiento de las instituciones de prever seguridad a la ciudadanía. Visibilizan la falta de capacitación y adiestramiento de personal de seguridad. Pero no debemos dejar de recordar que en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, hemos aprobado presupuestos que distan de lo que la ciudadanía requiere para garantizar su seguridad. Tan solo en el PEF del 2019 hubo un recorte presupuestal que significó más del 12% en tareas de seguridad. Y como ya lo hemos dicho, para el presupuesto 2021 desaparecieron el Fortasec reduciendo los recursos destinados a los municipios. ¿Cómo pretendemos entonces reducir los índices de seguridad con estas contradicciones? Finalmente, desde Movimiento Ciudadano, votaremos a favor porque queremos que le vaya bien a México. Y lejos de la administración que está en turno, nuestro deber es mejorar las condiciones de vida de las personas. Y en este caso, tenemos y asumimos el compromiso de abonar para reducir los índices de violencia e inseguridad que vive en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias.